Hoy, 25 de julio, se cumple el trigésimo aniversario del fallecimiento del agente Juan Carlos Arriaga en acto de servicio y la policía local le ha rendido homenaje en la jefatura del cuerpo. Durante el acto se ha recordado la intervención en la que el agente perdió la vida en el año 1993 y se ha oficiado un responso que ha finalizado con la ofrenda de una corona de laurel junto a la placa conmemorativa que recuerda el luctuoso suceso. A pesar de cumplirse 30 años del fatal desenlace, la emoción se palpaba en el encuentro. Era un ser extraordinario, era maravilloso. Al acto han acudido, además de familiares del fallecido, mandos, compañeros y miembros de la Asociación San Urbano, el presidente de la ciudad, junto al consejero de Presidencia y Gobernación. Arriaga, único policía local que ha perdido la vida en Ceuta en acto de servicio. Tenía 26 años, llevaba 6 de servicio, estaba casado, tenía un hijo de 21 meses y esperaba otro cuando la muerte le sobrevino en una intervención en la barriada Juan Carlos I.